Se trata de una promoción acogida al Plan Concertado de Vivienda y Suelo. Se ubica entre las calles Felipe II de Albania, frente al Centro Comercial Mediterráneo. El plazo de ejecución son 15 meses y se sortearán entre las personas inscritas en el registro correspondiente. Los adjudicatarios se tienen que inscribir en el Registro Público de Demandante de Vivienda y en base a eso se hace un sorteo de los que se interesen por esta promoción en concreto. Y el precio, yo no me quiero equivocar, pero creo que parten de un precio de 165.000 euros en la vivienda de cuatro dormitorios de en torno a 100 metros cuadrados. Hay una con 120 metros cuadrados, que es una vivienda destinada a personas con discapacidad. Son viviendas de cuatro dormitorios con plazo de garaje y trastero. Una de ellas equipada para discapacitados. Además tiene zonas comunes y espacios agardinados por delante y detrás del edificio. El salón social gimnasio que se ha ubicado en planta baja para dotar aún más a estas viviendas protegidas de un equipamiento extra. También destacar los dos espacios libres que tiene tanto por su fachada norte como por su fachada sur que van a hacer que sea un edificio muy oxigenado, que no tenga ninguna edificación cercana. La avenida del Mediterráneo a escasos metros con el centro comercial mediterráneo. Se trata de la 15 promoción iniciada por la empresa municipal de vivienda Almería 21. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!